Como raza, si eres hombre o mujer, si eres handicap, si tienes problemas con deshabilidades, si eres niño, si eres alto, si eres nada. El perro simplemente siente tu energía. Bueno, el americano tiene tendencia a que cada que se comunica con un perro, esta es la energía que usa. El perro siente esa energía y ¿qué va a hacer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues el perro de un humano que está estirado en el piso, el perro va a llegar a ese. El perro va a llegar a ese. Es que lo mata. Simple, ¿no?